del oficialismo, ¿no? Sí, exactamente, porque es la oposición quien termina dando los votos para que no se pueda avanzar con este presupuesto 2022, como se estaba previsto que pase, pero en realidad no tan escandalosamente. Finalmente, hoy, reuniones por un lado, reuniones por el otro, ¿dónde nos deja parada esta situación frente a las negociaciones con el FMI? Donde justamente hoy hubo una reunión virtual, puertas adentro en la Casa de Olivos, presidente de por medio, obviamente Alberto Fernández, después también Martín Guzmán, la negociación mano a mano, a explicar qué es lo que está pasando, secreto, total, el resultado de esa conversación. Y minutos más tarde, una reunión también con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, para ver de qué manera se presenta este DNU, qué extendería el presupuesto actual. Sí, lo que dicen es que el presidente ya firmó ese DNU, en este caso, para que, como decís vos, extendió el presupuesto de 2021. Exactamente. Para seguir trabajando con ese presupuesto. Un presupuesto que recuerden que hablaba de una inflación del 29%, hoy tenemos el 51,2% de inflación interanual, y va a cerrar más o menos en esa cifra. Seguramente. 2021, del 29% que me veía en el año pasado, que sabemos que todo un dibujo, a este 51, ¿no? Es que ya contábamos durante la semana, si uno conoce un presupuesto que se propone para el año, con datos que no son certeros y son bastante mentirosos, hacia atrás, imagínate lo que podemos empezar, lo que tenemos por delante en el 2022, con números viejísimos ya. Está igual, está igual. Quedamos retrasados. Bueno, eso, vamos a analizar un poquitito este tema, ¿no es cierto? A ver, políticamente, a ver cómo queda el gobierno, y por supuesto en esta pelea que ha habido durante más de 18 horas en el Congreso de la Nación. Carlos Fara, consultor y analista político, está con nosotros. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Bueno, a ver, primer análisis tuyo respecto de lo que ha ocurrido en referencia, obviamente, al presupuesto y la derrota del... ¿Se puede decir derrota del gobierno, derrota del oficialismo? Sí, digo, a ver, en primer lugar, está claro, digamos, que insistieron con un dictamen que no admitió mucha negociación y, por supuesto, digamos, se encontraron con una realidad parlamentaria, en donde ya, digamos, les va a costar claramente conseguir aliados como tenían hasta antes del 10 de diciembre, pero más allá, digamos, de la votación en sí misma, el tema es que el presupuesto, el proyecto de presupuesto, fue rechazado, entre otras cosas, digamos, por no contemplar variables realistas, tal cual ustedes estaban comentando recién, y si vos no tenés variables realistas, es muy difícil poder presentarle al fondo un proyecto, un programa económico creíble, y sin programa económico creíble no hay renegociación. Con lo cual, digamos, se tejen muchas especulaciones de por qué el gobierno lo quiso hacer, algunos dicen porque efectivamente con el decreto de necesidad de urgencia, el gobierno sigue prolongando el modo de ejecución del presupuesto 2021, sin el corset del nuevo presupuesto, pero lo cierto es que eso a la vuelta de la esquina, digamos, se corta porque el Fondo Monetario puede entender, digamos, que tengas un retraso en la aprobación del presupuesto, pero de ninguna manera, digamos, que vos puedas alargar permanentemente. Esto sobre todo cuando ayer mismo, o anteayer, el propio vocero del Fondo Monetario dijo que es necesario que haya un consenso político en la Argentina, cosa que efectivamente hoy surgió que no había. Con ese consenso sería, de alguna manera, la garantía de entender que puede estar un poco mejor el país para afrontar esa deuda. Ahora, si se estira al máximo, ¿no? Si se estira al máximo el tema de la fecha, ¿hasta cuándo tenemos tiempo de demostrar que tenemos un presupuesto posible para el 2022? Está claro. Mirá, la semana que viene hay un vencimiento que el gobierno lo va a pagar con esos fondos extra que recibió del Fondo Monetario, que son los derechos especiales de giro. Y en marzo nosotros tenemos, Argentina tiene otro vencimiento, que por eso se habla tanto de marzo, porque el vencimiento de marzo es más pesado y ya, digamos, juntar los dólares para poder pagarlo va a ser más difícil. El gobierno se entusiasma un poco con que la cosecha de trigo, que es una cosecha récord, es verdad, le va a generar durante el verano los dólares como para seguir estirando de la cuerda. Pero la verdad es que hay que tener cuentas muy finas, digamos, y tener un manejo muy responsable para que no se te desborde de vuelta la balanza comercial. De manera que, digamos, frente al compromiso de marzo, yo te diría que más que eso, obviamente no se puede estirar. Bien, y ahora trayendo un poco el tema al que va de a pie, al que mira lo que tiene en el bolsillo y cuánto le alcanza en el supermercado. ¿Esto cuánto influye en la economía nuestra, del día a día? Influye porque, mientras Argentina no se va con el fondo, todo van a generarse incertidumbres respecto al futuro, respecto a la inflación y respecto al valor del dólar. El dólar blue, pero que es en definitiva, digamos, es el que marca psicológicamente a la economía argentina. En un contexto, además, complicado, porque ayer nos enteramos de que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, decidió, por la inflación que tiene, empezar a aumentar las tasas. Y cada vez que aumentan las tasas en Estados Unidos, no es un buen dato económico para la Argentina y, en general, para América Latina. Porque se va a hacer más caro financiarse en el exterior, va a haber menos fondos especulativos dando vuelta, va a haber menos dólares disponibles, y, además, sobre todo, seguramente va a haber un techo en los precios de nuestros productos de exportación, con lo cual es un ámbito, digamos, de los próximos meses que, yo te diría, es negativo. Todo eso, sumado a la incertidumbre que le agrega a Argentina por estas cosas que pasaron hoy, el bolsillo de la calle, digamos, yo diría, se debe cuidar bastante. ¿Vos crees que hubo, a ver, una especie de venganza, podemos decir así, como diciendo, bueno, nosotros hacemos lo mismo que hicieron ustedes? Mira, digamos, lo que se teje, digamos, como especulaciones en estas últimas horas, desde que se cayó el proyecto esta mañana, es que hay una suerte de ajuste de cuentas interno, que hay un tiro por elevación al propio Guzmán, respecto del tipo de presupuesto, digamos, que presentó y que, digamos, el gobierno o el oficialismo, digamos, lo defendió en la Cámara, porque obviamente, digamos, no tuvo coro, ¿no? Y que más de uno en secreto festejaba un poco que se haya caído el propio proyecto de presupuesto. De manera que, claramente, digamos, acá hay, digamos, más cosas que la propia opinión que puedan tener los distintos sectores sobre el propio proyecto. Hoy, en un momento determinado, no sé si lo viste vos, se habló, bueno, a ver, se produjo un entuerto grande entre el presidente del bloque del oficialismo, Máximo Kirchner, y Cristian Ritondo. Lo vemos un segundito y te quería preguntar respecto de esto, ¿no? De las frases de cada uno, ¿vale? Habiendo en esta Cámara un ex vicepresidente presente, un ex vicejefe de gobierno presente, hasta hace unos días, una ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires hasta ayer, el ex presidente de esta Cámara que me llama poderosamente la atención, que me llama poderosamente la atención el comportamiento que está teniendo, un ex ministro del Interior, también, y no de tres gobiernos atrás, del gobierno que nos precedió, me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima que dejaron cuando endeudaron a este país en 44 mil millones de dólares. Llama poderosamente la atención. Yo los escuché, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, que ojalá hubiera sido en el pasado tan meticulosa y aguda mirada de quienes hoy son oposición para pedir que el tamaño de endeudamiento pasara por este Congreso para cuidar nuestra democracia. Pero más allá de eso, pero más allá de eso, quizás fue, quizás fue la cobardía también, quizás fue la cobardía también de no poder mandar ese proyecto acá. Así que votemos, señor presidente, por sí o por no y terminemos el show, por favor. Hasta la reciente intervención del presidente de su bloque, mi bloque iba a acompañar, no va a acompañar que vota la comisión, ¿sabe qué pasa? Nos tenemos que respetar. Diálogo es respeto al otro. Entender cuando uno gana y cuando uno pierde. En la ciudad de Buenos Aires nunca el kirchnerismo nos votó un presupuesto. En la provincia de Buenos Aires nunca nos votó un presupuesto. En el gobierno de Mauricio Macri nunca nos votaron un presupuesto. Si quieren gobernar, diálogen, no lo digan en la campaña. Clarísimo, ¿no? De un lado y del otro, Carlos. Totalmente. Bueno, primero, las chicanas habituales en este tipo de cuestiones. Segundo, hasta qué punto el discurso de Máximo Kirchner no fue para romper. En realidad, digamos, no simplemente como una chicana, sino como parte de que el proyecto se caiga. Esta es una lectura que se hace internamente dentro del propio frente de todos. Y por el otro lado, el hecho de que parecía, digamos, por lo que dijo Vitondo, que estaba como muy encaminada, digamos, la charla de pasillo, la negociación, como para que efectivamente se vote y esto terminó no ocurriendo. Claro, porque dijo en un momento de rito, ¿ahora? ¿Ahora no? Es como Mirta Leral. ¿Así? No, le faltó decir, ¿no? Totalmente. Una cosa así. Pero bueno, yo creo que, a ver, no sé si vos interpretás lo mismo, creo que por lo que se vislumbra, por los personajes, digo, en el buen sentido, ¿no? Los personajes que hay dentro de la Cámara de Diputados, fundamentalmente, después veremos al Senado, vamos a tener una Cámara de Diputados muy atractiva, digo, en cuanto a los discursos, pensamientos y análisis. Hay muchos economistas y eso también, de un lado y del otro, ¿no es cierto? Es donde van a pedir datos, porque tienen datos ellos, ¿no? Sí, totalmente. Va a ser un... Pero hay varias figuras de los dos lados, tal cual vos decís. Sí, sí, de los dos lados. Hasta algunas figuras, digamos, que estuvieron en el oficialismo, como Florencio Vanasso, ¿no? Claro. Que esta mañana votó en contra, de manera que va a ser, yo te diría, además por la paridad, y esto también lo mostró la votación de hoy, que va a ser, le va a resultar muy difícil al gobierno poder imponer proyectos que considera críticos, ¿no? Como reforma de la justicia, o modificación de la Corte Suprema, o modificación de la configuración del Consejo de la Magistratura, que está en boga precisamente en estos días. Está bien. Carlos, como siempre, te agradecemos muchísimo, interesantísimo lo que decís y cómo lo decís también, como siempre, te mandamos un abrazo enorme. un placer como siempre. Abrazo enorme, felicidades, felicidades si no hablamos. Igualmente. Bueno, Carlos Fara hablando con nosotros. Hay muchas perlitas de lo que ocurrió hoy, digamos, los hechos de color y demás. Uno que me llamó la atención, más allá de las caras de algunos, Massa estaba liquidado, en un momento miraba y miraba todo como parecía Drupi, ¿viste que Drupi con los ojos así me quedé? Pues estaba enfucinado. Claro, son muchas horas. Son tantas horas, pero bueno, al margen de eso, una diputada, tremendo, que no daba el cuore, no es que no daba el cuore, sino que no mostraba su presencia, aún sentada en el asiento, porque no daba el peso. Y Massa, en un momento determinado, le dijo, bueno, ponga un libro, algo como para hacer, ¿viste que cuando vos te sentás en un auto y suena que no te colocaste el cinturón de seguridad, suena por el peso específico del cuerpo? Exactamente. Si vos te levantás, vas a ver que deja de sonar. Bueno, en el Congreso pasa lo mismo, hay dos momentos de constatación, una con el voto, pero también con la presencia, tiene que estar sentada la persona, si no, puede ser cualquiera que esté parado y toca dos botones, es una cuestión de seguridad. Y hoy no daba el peso. Claro, pesaba menos de 50 kilos, entonces no la registraba el asiento, y le dijo a Sergio Massa, me va a tener que venir a dar de comer, porque si no, no voy a aparecer como presente. Claro. Dijo, en tal caso, pongo un libro. Pongo un libro, tal cual, tal cual, bueno, muy interesante. Va, nos vamos a la pausa, nada, y seguimos, si nos metemos ya, ya nos estábamos metiendo la última.